Muy buenos, muy buenos días Gracias mis hermanos y hermanas que nos dirigen domingo hasta domingo tras domingo en la adoración Todos aquellos también que tal vez no los vemos desde aquí pero están ahí trabajando para que tú y yo podamos crecer y alabar al Señor domingo tras domingo A todos muchísimas gracias Les doy la bienvenida, si usted no me conoce mi nombre es Manrique Salazar, soy uno de los pastores aquí en Emanuel Si nos está visitando por primera vez ya sea aquí o ya sea también allá por internet les queremos dar, les quiero dar la bienvenida Gracias de verdad por estar aquí, al resto de la familia de la fe, gracias de nuevo por responder al llamado de congregarnos domingo tras domingo Así que hoy vamos a continuar nuestra serie del Dios de bendición y vamos a empezar el capítulo 3 y lo vamos a ir estudiando en partes Hoy vamos a tomar los primeros siete versículos del capítulo 3 Si estás allí en tu Biblia capítulo 3 versículo 1 Y dice así Bueno del fruto del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran Y la serpiente dijo a la mujer ciertamente no morirán pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirá los ojos y ustedes serán como Dios conociendo tanto el bien como el mal Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría tomó de su fruto y comió También dio a su marido que estaba con ella y él comió Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales Vamos a pedirle al Señor nos dirige en los siguientes minutos y vamos a aprender de este texto Amén Padre te damos gracias por un día más de vida Señor en esta mañana está casi inicio de tarde Venimos a darte gracias porque tenemos la libertad y tenemos el deseo y la oportunidad de venir Señor abrir la Biblia y estudiar juntos como iglesia tus palabras Y eso es un regalo y te damos gracias por la Biblia por tu palabra Señor permítenos conocerte más y mejor en esta mañana Te pedimos tu guía y que nos empoderes para salir de aquí Señor Más instruidos, más enseñados, más edificados para poder enfrentar nuestras circunstancias hoy De una manera que te represente mejor, te refleje más todo para tu gloria En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos esto Amén En el primer capítulo el atributo de Dios que podíamos ver con todo eso que creo Es el atributo de su trascendencia Se llama la trascendencia de Dios ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 cuando habla de formar desde lo que es el universo hasta lo que es el planeta tierra Ríos, animales, todo incluyéndonos Claramente Moisés está presentando que el Señor no hay nadie como él Y eso quiere decir trascendencia que no hay ningún otro ser como él Él trasciende todo otro ser Es único en esencia y naturaleza, en poder Tras su sabiduría y su conocimiento trasciende la de todo el mundo Entonces desde ese punto de vista Dios no es conocible Porque la inmensidad de su conocimiento simplemente usted y yo criaturas no lo podemos abarcar Podemos conocer lo que es el que permita ser conocido de él Entonces en el segundo ahí mismo cuando él habla de que él creaba y decía Lo declaraba como bueno O lo bendecía Eso nos deja ver que también otro atributo y es la bondad de Dios Ahora en español esa palabra bondad a veces la podemos como Entender que está queriendo decir amabilidad, misericordioso Pero cuando estamos hablando de la bondad de Dios en términos bíblicos Estamos hablando del conocimiento del bien En Dios no hay mal, en Dios no hay pecado Entonces ¿qué palabra escogemos en español que hable sobre el Que Dios, en el Señor solo hay bien, no hay mal, no hay pecado, solo bien Y la palabra que hemos escogido es la bondad de Dios Teológicamente hablando Entonces también habla que él creaba para bendecir Él creó el universo en capítulo 1 para bendecir Para darse a conocer, para poder comunicar toda esa bondad Pero entonces él creó la humanidad para bendecir Le proveyó todo animales, vegetación, toda la creación Para que la humanidad pudiera conocerle Y el resto de la creación conociera a Dios por medio de la humanidad Dios bendijo a la humanidad porque los creó a su imagen Y con eso los puso en una relación Los puso en una conexión con él De manera que pudieran saber cómo vivir y vivir con propósito Y eso fue una bendición que les dio Al hombre le dio otra bendición Le dio una mujer, le dio una esposa Para que vivieran, estoy hablando del primer hombre y la primera mujer Les dio un diseño para que pudieran vivir en matrimonio ellos dos Y en el marco de ese pacto con Dios Poder traer la multiplicación y llenar y poblar la tierra Era bendición tras bendición ¿Quién había experimentado más esa bendición? Adán porque fue creado primero Él vio el poder de Dios, vio la bondad de Dios, vio la perfección de Dios La probó, la vio, la evidenció, la recibió Vio lo poderoso que ella trayéndole todos los animales para que le pusieran nombre O sea no tenía, tenía evidencia Y ella también Vio milagro tras milagro Y por ende él sabía y ella sabía Que lo mejor en sabiduría está en Dios Lo que es bueno viene de Dios Y ahora capítulo 3 Empieza con el tercer atributo de Dios Que va a mostrar el Génesis Y es que Dios es justo Y que Dios emite juicio sobre el pecado Y todo el capítulo 3 habla sobre él Se presenta como un juez que emite juicio sobre el pecado Todo poderoso, trascendente, bueno Lo malo emite juicio Y condena y sabemos lo que viene en nuestro capítulo Entonces diciendo eso Este capítulo completo tiene que ver con mostrar ese Mostrar ese atributo característica de Dios Justo, justicia Un atributo de él Pero entonces necesitamos ver ahora la primera sección Y la primera sección lo que nos presenta Estos siete versículos Lo que nos presenta es el tema de independencia La semana anterior era el tema Era dependencia Creados para depender de Dios Y eso estaba bien, era algo bueno Pero ahora el tema en los siete versículos Es esa independencia de los seres humanos Independencia, independencia de qué Y quiero adelantarles la idea principal de hoy La atribución del ser humano Para emitir juicios sobre lo que es bueno o malo Independientemente de Dios ¿Tiene sentido? Déjame repetirlo Repetirte El acto de venir y emitir un juicio sobre algo Para establecer si está bien o está mal Sin importar lo que Dios diga Eso es la mejor definición de pecado El pecado es esa atribución Que tengo el derecho De decir y emitir juicio Sobre lo que está bien Y sobre lo que está mal en mi vida Sobre lo que está bien en otros Lo que está mal en otros Lo que este mundo tiene bueno y tiene malo Y eso independientemente de lo que Dios piensa Y ese es el tema en estos siete versículos Déjame mostrarte En lo que sucede allí Hay siete, perdón Hay tres fallas De los dos Los dos que habían experimentado la bondad de Dios Que habían visto evidencia del poder de Dios De la trascendencia de Dios De haber recibido bendición tras bendición Y fallan en tres cosas Y te voy a regalar también una definición de pecado Y esas son mis cuatro ideas en esta mañana Tres fallos presentes allí Y uno que es la definición de independencia De pecar contra Dios Esos tres fallos para que los podamos aplicar en nuestras vidas Mantenernos aparte de ello Y más bien practicar lo contrario El primero Fallar en depender de la palabra de Dios Para determinar lo que es bueno Mira el versículo 1 La serpiente Me podría tomar tiempo en hablar de ese término O de ese animal Porque dice allí que es un animal Dice más astuta Que cualquiera de los animales del campo Es una criatura lo que dice el versículo Eso es lo importante Que pensaban en aquellos tiempos Si era un Dios o no era un Dios Si era bueno el símbolo de bueno o malo El texto no está diciendo nada Lo importante es Cuál es el rol de esa serpiente allí en el texto Y es que era una criatura Fue creada por Dios Quiere decir de que ni tan poderosa Ni tan superior Era una criatura Ahora de donde yo vengo Las culebras no hablan De donde usted viene Las culebras hablan Allá en Costa Rica No hablan Yo no sé aquí Pero esta si habla Entonces que sucede Que será Porque es que habla Pues el texto no dice Y no es importante Lo que si sabemos Es que el Nuevo Testamento En dos versículos Habla sobre la antigua serpiente La que estaba en el principio Y dice que era Satanás Entonces no dice Que la serpiente era Satanás Dice que Satanás Estaba detrás de ella Entonces lo que podemos interpretar Trayéndome eso que dice El Nuevo Testamento Es de que este es un animal Una culebra Que Satanás utilizó Para hablar por medio de ella ¿Tiene sentido? Eso es lo que más podemos aproximarnos ¿Por qué eso es importante? Porque cuál era el mandato Cuál era el propósito Para el cual creó Dios, Adán y Eva En capítulo 1 Era Mire, mire, mire Representarle Mientras gobernaban Y sometían la creación Entonces este es un animalito Que se presenta Que puede hablar Una criatura Cuyo rol de Eva y de Adán Era someterla A hacer las cosas Para que reflejaran Las cosas de Dios Y este animalito Empieza a hablar El versículo nos dice Un poquito más Dice Y dijo a la mujer Con que Dios ha dicho Dios no dijo Voy a llevarlo por partes No comerán de ningún árbol Del huerto Dios no dijo Eso es una primera No precisión Está diciendo cosas Que Dios dijo ¿Verdad? Pero no las va a decir Precisamente El problema es que Si tiene enfrente Una persona que maneja La palabra de Dios Precisamente O no la maneja Precisamente De eso va a depender Todo Si Eva y Adán Manejan precisamente Las palabras que Dios Dijo Entonces él dice Dice Con que Dios Ha dicho Les ha dicho Si los llevo Anteriormente Dice Creo que está En versículo Dos Y dice Y dice Les he mandado A no comer Del fruto Del árbol Del bien Y del mal Les he mandado No fue sugerencia No es que Dios dijo Dios mandó Ahora En este mismo capítulo Más adelante Cuando ya comen Y empieza la desnudez Y tienen la vergüenza La próxima semana El texto que vamos a estudiar Dios viene y se presenta Y ellos se están escondiendo Entonces Dios les dijo Comieron del fruto Que yo les mandé A no comer Dios no dijo Dios mandó Fue un mandato El todopoderoso El que es la personificación De la bondad El creador No habla En términos de sugerencias No es su Es trasciende A nosotros Somos sus criaturas En la Biblia Muchas veces Va a hablar En términos De mandato Y eso va a apelar A nuestro pecado Cuando se nos dice Las cosas De manera de mandato Pero eso es un mandato Y Dios dijo De ese fruto De ese único Árbol No comen No comerán Mandato Entonces lo primero Que hace es como Quitar la palabra Mandato No es cierto Que Dios le sugerió No es cierto Que Dios le ha dicho No comerán De ningún árbol Del huerto Ahora miren La respuesta De la mujer Déjenme recordarle La mujer Ha experimentado La bondad de Dios Fue creada Su imagen Vive en una relación Con Dios Ha visto La provisión Constante de Dios Dios la ha bendecido Una y otra vez Lo que ella sabe De Dios Es que es bueno Lo que ella Ha visto Que Dios Hace en su vida Es que es bueno Y ahora Ella Dice lo siguiente La mujer Respondió A la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Podemos comer No corrige A la serpiente No corrige A la serpiente No somete A la criatura Solamente Repite cosas Que ella sabe Lo cual En este sentido Está bien La serpiente Había dicho Es cierto Que no pueden Comer de ningún árbol Mentira Eso Dios No lo dijo Ella dice Si podemos Si podemos Comer De todos Los frutos Excepto Dice Pero del fruto Del árbol Que está En medio Del huerto Dios ha dicho No comerán De él Ahora mira Lo que dice Ni lo tocarán Dios no dijo Eso Dios no dijo Eso Dios dijo Vea toda la provisión Que les tengo Vea todos estos Árboles Que tengo Pueden comer De cada uno De ellos Los he hecho Para que ustedes Puedan comer Luego él dijo De estos De estos dos De este Específicamente No tocan El fruto Va a pasar Algo malo Si tocan Ese fruto Comen De ese fruto Si ustedes Comen De ese fruto Algo malo Va a pasar Y dice Muerte Entonces Eva viene Ahora y responde No somete A la criatura No la corrige No defiende La palabra De Dios Cuando está Siendo cambiada Y empieza A agregarle Un poquito Ya sea porque No maneja Precisamente La palabra De Dios O ya sea Porque él Decide Ignorarla Y dice Ni lo podemos Tocar Cosa que no Estaba allí Y dice Para que no Mueran Y repite La consecuencia Entonces De nuevo Este principio Fallar En depender De la palabra De Dios Para determinar Lo que es buena Va a depender Si la manejamos Con precisión Si yo les doy A ustedes Mi mano Para que me la operen Y les confío Mi mano Para que me la operen Estaría confiando En ustedes Con lo que hacen En mi mano Y digamos Que ustedes Aceptan Operarme En mi mano Estaría confiando Que ustedes Tienen El conocimiento Que tienen La habilidad Que tienen Lo que se necesita Para que puedan Operar mi mano Y solventar El problema Que ella tiene Es cierto Entonces Para nosotros Principio ahí Con esa ilustración Es de que Se requiere Algo Para poder hacer Algo precisamente Conocimiento Dirección Guía Procedimiento Igual funciona Con la obediencia A Dios Igual funciona Con la obediencia A Dios Se necesita Precisión De lo que Dios Ha dicho Si no No hay manera Entonces Depender Es importante Depender Cuando hablo De la palabra Depender Fallar en depender Que es depender Piensen En una relación Las relaciones Que ustedes Han establecido En toda su vida Hay algo primario Ahí en esas relaciones Van a haber Buenas relaciones Y van a haber No tan buenas ¿Verdad? En su experiencia Ahora hay algo Que es primario Y es la confianza En una relación Si usted Ponga Ponga Confianza plena En cuáles relaciones Diría Es una marca De esas relaciones Y normalmente Cuando hay confianza Eso es una buena relación Pero cuando usted Tiene una relación Que usted Hoy puede Recordar Y hasta que tiembla Normalmente No hay Confianza Entonces Igual es con Dios Tener relación Con Dios Implica Confiar En Él Y ese es El centro De decir Depender Porque yo Conozco a Dios Porque confío En Dios Es que entonces Yo dependo De Dios Yo sé Quien Él es Yo sé Su poder Yo sé Su sabiduría Yo sé Su conocimiento Por lo tanto Voy a depender De Él Y voy a manejar Precisamente Lo que Él piensa Sobre las cosas Entonces Fallar en depender De la palabra De Dios Para determinar Lo que es lo bueno Ustedes y yo Determinamos Lo que es lo bueno Cada minuto De nuestras vidas Ustedes se han dado Cuenta de eso Si usted nada más Escribiera Todas las cosas Que usted decide Pensar Y decidir Diariamente Pudiera volver Consciente La importancia De basado En que determina Lo que está bueno Y lo que está malo Si lo que lo determina Es tu dependencia De Dios O si lo que lo determina Es tu dependencia De confiar En que tú puedes Asumir eso Con tu propio Entendimiento Y inteligencia Entonces Miren este pasaje Este pasaje Nos da un poco De claridad Hebreos 5 11 14 Acerca de esto Tenemos Mucho que decir Y es difícil De explicar Puesto que ustedes Se han hecho Tardos para huir El autor de Hebreos Está criticando La audiencia De las personas A que les mandó La carta Pues aunque Ya debieron De ser maestros Otra vez Tienen necesidad De que alguien Les enseñe Principios elementales De los oráculos De Dios De las palabras De Dios Y han llegado A tener necesidad De leche Pero no de alimento Sólido Entonces les está diciendo Mal por ustedes Siguen necesitando Solo leche Cosas superficiales Pero no el conocimiento Profundo de la palabra De Dios 13 Porque todo el que Toma solo leche No está acostumbrado A la palabra de justicia Porque es un niño Pero el alimento Sólido es para adultos Para los maduros Los cuales Por la práctica Tienen los sentidos Ejercitados Para discernir Entre el bien Y el mal Dios se dio A conocer En el texto Le está diciendo Que las escrituras La Biblia Es la manera En la cual Dios Dio a conocer Su sabiduría Y se dio a conocer Él mismo Y que allí Está El conocimiento Necesario Para determinar Lo que está bien De lo que está mal Tiene sentido Eso es lo que el texto Está diciendo Las escrituras Pueden entrenar A una persona Para poder discernir Entre el bien Y el mal A los ojos De Dios El segundo Fallo Que podemos Ejercitar Cuando Que sería Una expresión De independencia De Dios Y es en fallar En conocer La bondad De la palabra De Dios Creer firmemente En la bondad De la palabra De Dios O defenderla Cuando alguien La ataque Aunque seas tú O yo Quienes estemos Teniendo problemas Con algo Con que la Biblia Dice El Señor Me salvó Hace como unos Veintipico años Y No desde el día Uno Yo tomé Una decisión Sobre Que voy a Que voy a hacer Con este libro Fue años después De la salvación Decidí creer Que lo que decía Sobre salvación Yo lo iba a creer Pero que pasa Con el resto Y fue unos años Después Que estudié Lo que ella clama Lo que el libro Clama El libro clama Completo Todos los libros En una sola unidad Claman ser La palabra De Dios Y cuando digo La palabra De Dios Es la manera En la que Dios Decidió Darse a conocer A la humanidad Y Dios La presenta No como un Libro de consejos Pero como una palabra Autoritativa Que se debe Devolver la autoridad Sobre la vida De los seres humanos Vea que no dije Cristianos Sobre todos Los seres humanos Los seres humanos Lo que pueden hacer Es O la toman O la desprecian Quien lo conoce Todo Quien lo sabe Todo O la tomamos O la despreciamos Entonces tiene que haber Un momento En la vida De un cristiano Que donde reconoce Esas verdades Dice Bueno entonces Que voy a hacer Bueno la voy a colocar Sobre autoridad Sobre mi vida Y de hoy en adelante Voy a ir sometiendo Cada una de mis decisiones Cada una de mis Áreas De mi vida Las voy a ir Sometiendo Debajo de la autoridad De las escrituras ¿Por qué? De nuevo Dios es bueno Se presentó Como el Dios De bendición Como aquel que Es la personificación De lo que es bueno La sabiduría Que está aquí Es lo que es bueno Tú y yo Somos simples criaturas Y nuestro conocimiento No lo trasciende Al de él Es viceversa Su conocimiento Es superior Al nuestro Si lo creó Todo Lo que más Podemos admirar Si es todopoderoso Quiere decir De que Su conocimiento Es superior Entonces por ende Si él clama Que esta es su palabra La volvemos Autoridad Sobre nuestras vidas Porque en la palabra De Dios Se muestran Sus atributos ¿Cuál? Conocimiento perfecto Confiable En sus propósitos No falla En su contenido Y lo que dice Para poder vivir La vida Logra sus propósitos Y me ayuda Y me encaminan A poder Amministrarla De una manera Que le trae Gloria a él Y que es buena Para mí Y para aquellos Alrededor Pero esto es una decisión Que se tiene que tomar En algún momento Eso hace A un bebé A pasar Una persona madura Pasar de un Creyente Que apenas Empieza Aunque tenga Treinta años De venir a la iglesia Una persona Que se vuelve Madura En su conocimiento Porque ahora La coloca Para poder Transformar No tiene que Entenderla Una completamente Para poder Colocarla En esa posición Pero entonces Ahí es donde Viene la transformación Cuando tomamos Esa decisión La pregunta Aquí es Eva falla En colocar La palabra De Dios Dada a ella Como superior Ella experimentó La bondad De Dios Pero no creyó Ni defendió En la bondad De la palabra De Dios Que lo que Él le había pedido Al no tocar Este fruto Era bueno Lo que le estaba Pidiendo Porque Dios Es bueno en carácter Por lo tanto Al pedirle No toques Este fruto Perdón No lo No lo comas Dios no dijo No lo toques Dijo No lo comas Era bueno La intención Detrás Y si fallamos Si fallamos En creer Que lo que Dios Pide Y lo que Dios Dice Es bueno Por supuesto Que entonces Empezamos A actuar En independencia De Dios Si tú fallas En depender De la palabra De Dios Para decidir Vas a estar Decidiendo En independencia De Dios Si tú fallas En apreciar Que en su palabra Está lo bueno De Dios Para ti Entonces lo que Vas a estar Practicando Es decisiones Independientemente De Dios De Dios Mira este pasaje Para que veas Lo que clama La Biblia De la palabra De Dios Dice Dice La ley Del Señor Salmo 19 7 al 10 La ley Del Señor Es perfecta Mira los atributos De la palabra De Dios Y los efectos Que hacen Dice La palabra Del Señor Es perfecta Dice que Restaura Cuando la leemos Si hay algo Que me agravia Si hay algo Que me duele Si hay algo Que estoy sufriendo O me está pasando La palabra De Dios Tiene la capacidad De restaurarme A donde yo estaba Antes de ese sufrimiento Me puede ayudar A sanar Dice El testimonio Del Señor Es seguro No falla Es seguro Logra el propósito Para el cual Fue dicha Dice Hace sabio Al sencillo Nos permite Volvernos Personas Conocidas De lo que es El bien Del mal Y nos vuelve No nos vuelve Mejores O superiores Pero nos vuelve A los simples Nos vuelve sabios Dice El 8 Los preceptos Del Señor Son rectos Allí está La definición De justicia La diferencia Entre el bien Y el mal Lo que está aquí Es recto Y verdad Y bueno Justo Dice que Traen alegría Al corazón Dice el pasaje El mandamiento Del Señor Es puro Quiere decir Que no hay mancha No hay pecado En el No hay mal En el Lo que Dios Dice Es bueno Es puro Es santo Dice el 9 El temor Del Señor Es limpio También no hay mancha Dice que permanece Los juicios Del Señor Son verdaderos No hay mentira Es la verdad Sobre las cosas Todos son justos Deseables Más que el oro Más que Mucho más Que el oro fino Más que los dulces Más dulce Que la miel Y que el destilar Del panal Segunda de Corintios La Biblia Clama Ser El medio Por medio Del cual Dios puede Si esa persona Es dependiente De su palabra Transformarlo A la imagen De su hijo Guiarlo Hacia lo mejor Que Dios Tiene para él Mira el Pasaje Segunda de Timoteo 3 15 El 17 Desde la niñez Este es Pablo A Timoteo Desde la niñez Sabido Las escrituras Las cuales Te pueden dar Sabiduría Que lleva A la salvación Por medio De la fe En Cristo Jesús Por leer El libro Se puede Venir El entendimiento De lo que Dios Hizo Para poder Echar atrás Los efectos Del pecado Que se quebró El pecado Quebró Nuestra relación Con Dios Y por medio De Cristo Quiere restablecerla Por medio De Cristo Y eso Lo leemos Y entonces Obedecemos A lo que Está diciendo El texto Sobre la necesidad De salvación El 16 Toda escritura Es inspirada Eso quiere decir Que la fuente Es Dios Y en Dios No hay error Y en Dios No hay mentira Entonces es confiable Dice útil Para enseñar Útil Para enseñar Quiere decir Conocimiento Que no tienes Ahora te puede Dar nuevo Conocimiento Sobre algo Dice útil Para reprender Si tu conocimiento Está errado Entonces te va A corregir Porque te está Dando el correcto Útil Para corregir Significando Que si tienes Una manera De hacer las cosas Ahora te corrige Y te dice Para donde Es que tienes Que caminar Útil Para instruir En justicia Creyendo Que ahora Puedes saber Los pasos Que tienes Que tomar Para poder Caminar Hacia la dirección Que Dios Quiere que tomes Con propósito Dice que es ella Dice a fin Que el hombre Sea perfecto Perfecto No quiere decir Sin error Perfecto Lo que está Quieres decir Es hábil Para Útil Para Para que Para poder ser Equipado Para que Practique Toda Buena Obra A los ojos De Dios Entonces No puede Haber Una persona Que practique Cosas buenas Si no maneja Precisamente La palabra De Dios No es Nato En usted Y en mi Ser bueno La manera En la que Usted y yo Podemos acertar Lo que es bueno Es si manejamos Aceptamos Hacemos propia Y practicamos La palabra De Dios Porque es donde Dios ha expresado Lo que es bueno Entonces Fallar En Depender De su palabra Fallar En defender Que en ella Está lo bueno Realmente Es Manejar Nuestras vidas De manera Independiente De Dios Esta es la Definición De pecado Pecado Es Atribuirse El derecho De determinar Lo que es bueno Independientemente De Dios Eso es lo que Hizo Satanás Conoció Vio A Dios Vio su poder Y decidió Ponerse A Dios Y la Biblia Lo presenta Como el Padre De las mentiras Como el Enemigo De Dios Mira lo que Dice Dice el Versículo 6 Cuando la mujer Versículo 6 Cuando la mujer Vio que el Árbol Era bueno Para comer Mira el Cambio de Opinión Dios le dice Que es Malo Para comer A ella Decide Que es Perdón Dios le dijo Que ese Fruto Era malo Para comer Porque le traería Muerte Ahora ella Lo declara Bueno para comer Dice que es Agradable a los ojos De Dios Y que el Árbol era Deseable Bueno Útil Para que ella Pueda alcanzar Sabiduría Ella vivía En el marco De la presencia De Dios Tenía el conocimiento Del bien Porque tenía una Relación con Dios Tenía la presencia De Dios Fue creada La imagen De Dios De ahí es donde Ella recibía El conocimiento Del bien De Dios Para entender El conocimiento Del bien No necesitaba Del árbol El árbol Lo único Que proveía Era conocimiento Sobre el mal Y ahora Ella decide Dios dice Ese fruto No es bueno Para comer No yo ahora Decido Es bueno Para comer Dios dice No comas De eso Es malo Te vas a herir No es bueno Inclusive es bueno Para yo volverme Sabia Y es la completa Decisión La clara Decisión De manejarse De manera Independiente De Dios Dios le dijo Ahí no está El conocimiento Del bien Y ella dice Es bueno Y deseable Para encontrar El conocimiento Del bien Ahora dice Dice inmediatamente Lo que sucedió Con Abraham Con Adán Y dice Versículo El versículo Dice También dio A su marido Que estaba Con ella Y él Comió Algunos dirían Adán comió Porque Amaba Tanto a Eva Estaba Tan enamorado De Eva La que Engañaron Fue a Eva Y él solamente Siguió De manera Romántica A su esposa Para no llevarla A la contraria Y pecó También Pobre Adán La Pregunta es ¿Por qué No hay Información? Sabemos La conversación Con Eva ¿Por qué No hay Información? Solo dice Y comió Ese es el Resumen No dice El que había Más conocido La bondad De Dios El que más Había visto Los milagros De la mano Poderosa De Dios El que había Visto Que le trajeron Todos los animales A él Solamente Para poder Darle Nombre O sea El mayor Testigo De la bondad De Dios Del poder De Dios Era Adán No era Eva El Nuevo Testamento Dice que Eva Fue engañada Que Adán No Eso no dice Algo bueno De Adán Adán No necesitó Ser manipulado Ni Adán Necesitó Fuer Engañado Adán Escuchó E inmediatamente Tomó La decisión Ni siquiera Considero No vemos Un Adán Diciendo Eva Un momento Eso que estás Diciendo Eso que estás Pensando Hacer Eso que hiciste Y esto que me estás Invitando a hacer Eso no refleja A Dios Eso no representa A Dios No sometiste A la criatura Como Dios No lo confrontaste No la corregiste No defendiste A Dios Como se te ocurre No un momento Obedece lo que te estoy pidiendo No voy a comer de eso Y vamos a ir a hablar con Dios No vemos a Adán Hacer absolutamente De lo que hubiéramos Podido considerar Hubiera sido bueno De parte de él Dice que solo comió En el Nuevo Testamento Es descrito De que Adán Fue el responsable De la caída No Eva El Nuevo Testamento No presenta A Eva Como la culpable El Nuevo Testamento Presenta a Adán Como el culpable Y esa culpabilidad Primaria Está descrita En esa poca información Solamente comió Ambos Ni uno Ni uno No fue escogido El primero Ella A ser tentada Primero Porque ella tenía algo No dice el texto Nada de eso Los dos pecaron Contra Dios Igual En igual proporción Pero el responsable En el Nuevo Testamento Es Adán Eso quiere decir Que su decisión Fue posiblemente Hasta más desagradable En contra De Dios La tentación Describe Usa palabras Como que Eva Ve que es bueno Que es agradable Que es deseable Mira lo que dice Primera Juan 2 16 Porque todo lo que hay En el mundo La pasión De la carne La pasión De los ojos De la arrogancia De la vida No promiene Del Padre Sino del mundo Todo lo que ofrece El mundo La cultura externa Fuera de estas iglesias Fuera de la Biblia Que es agradable Apetecible Bueno Considerada como sabia Allá afuera Pero si va en contra De la palabra De Dios Es del mundo Y no es de Dios Entonces Lo que puede Establecer Lo que es algo Que es bueno A los ojos de Dios Es su palabra No es el criterio Ni tuyo Ni de los demás Eso es lo que establece Lo que es bueno Ante Dios Mira el segundo versículo Dice Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz Más cortante Con cualquier espada De dos filos Penetra hasta la división Del alma De las coyunturas Y de los tuétanos Poderosa Para discernir Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Eva tenía La palabra De Dios Adán tenía La palabra De Dios No coman De ese fruto Para poder Discernir Que lo que estaban Pensando hacer Estaba malo Si lo que yo quiero hacer Y lo que Dios Quiere que yo haga Es tan contrario El que está malo Es quien Soy yo El que no es Todopoderoso Y el que no es Perfecto Tercer Puedes pasarme El siguiente film Por favor Ahí Hebreos 4 12 Porque la Eh Esa ya lo leí Muy bien Entonces el siguiente Fallo Y último Fallar En Depender De la palabra De Dios Para determinar Lo que es bueno Determinar Lo que es bueno Fallar En defender De la Defender La bondad De la palabra De Dios Y fallar En temer Las consecuencias De desobedecer Las palabras De Dios Mira el versículo 7 Entonces fueron abiertos De sus vidas Su identidad Y su gozo Estaba puesto Solamente En Dios Pero en el momento Que hay pecado Se quiebra la relación Y donde se quiebra la relación Se quiebra la comunión Y que es lo que pasa Ahora su identidad Y su gozo No está En Dios Está En lo que les parezca A ellos Bueno o malo De pronto el cuerpo De Eva Me da pena Mejor cúbre Y ahora mi cuerpo Me da pena Y ahora me lo cubro Y viene La culpa Y la vergüenza Y la separación De Dios La próxima semana Vamos a ver Que tan separados Quedaron De Dios La condena Y las consecuencias Del pecado Contra Dios Y lo vamos a ver La próxima semana Pero hasta este momento Lo que necesitamos ver Es que aquí se quiebra Las personas No nacen Con una relación Con Dios Las personas Nacen Pecadores Descendientes De Adán y Eva Con una necesidad De volver a restablecer Su relación Con Dios Y Dios Ha revelado Precisamente En su palabra Que el medio Para restablecer Esa relación Echar para atrás Los efectos Del pecado Para poder restablecer Una íntima comunión Con Dios Es la cruz Y la fe En lo que Hizo Dios Al enviar A su hijo A morir En la cruz Mira Santiago Dice Que nadie Diga Cuando es tentado Soy tentado Por Dios Porque Dios No puede ser Tentado Por el mal Quiere decir Dios no tienta Él no hace Él no hace No está En su capacidad Porque no No hay mal En él Jamás invitaría A ser el mal Quien tienta Es el enemigo El diablo El mentiroso Dice Porque Dios No lo puede hacer Una actitud De una persona Es una decisión En el corazón Entonces este pasaje Está invitando A que tú y yo Nos responsabilicemos De nuestro propio pecado Dice Da luz al pecado Y cuando el pecado Es consumido Engendra la muerte Sigue funcionando Igual hoy Cuando decidimos Actuar independencia De Dios Cuando pecamos Contra Dios Cuando rechazamos Su bondad Y la bondad De su palabra Dice que Lo que trae Destrucción Y muerte No hay nada Bueno En actuar Independencia De Dios Mis hermanos Mira lo que Dice Dos preguntas Que quiero hacerles Para que puedan Meditar En esta semana ¿Cómo buscamos Pecaminosamente Hoy Tú y yo Independencia De Dios ¿De qué manera Tú y yo Estamos hoy Practicando Pecaminosamente Pecaminosamente Una independencia De Dios ¿En qué área? ¿De qué manera? Segunda pregunta ¿Qué podemos hacer Para cultivar Una actitud De constante Dependencia De Dios? En esta mañana En esta tarde Quiero invitarte A reflexionar En la situación Que expresa El texto Sobre la decisión De Adéan y Eva De declararse Independiente De Dios Para emitir Para emitir Lo que estaba Bueno De lo que estaba Malo Medita En qué maneras Nosotros Podemos estar Practicando Algo similar ¿Qué te está Invitando hoy Algunos de ustedes Posiblemente Los está Invitando Si nunca Lo han decidido Esa Aunque no La sepan Por completo A declarar La palabra Buena De Dios Autoridad Sobre sus vidas Y someter Y en venir A volverse Un conocedor Preciso De ella A meterse En estudios Bíblicos En los espacios Que la iglesia Abre En activar Tus disciplinas Espirituales Para conocer La palabra De Dios Para que puedas Minimizar Los espacios En los cuales Te empiezas A manejar De manera Independiente Amén Muy bien